¿Cómo estás? Muy bien Tengo que decirte algo, confesártelo Porque es que esta mañana te he visto a la terraza Y tío, tiene un déjà vu hace 10 años Cuando tu hermano vino y de repente Estaba viendo a tío a tu hermano Tío, qué horror, lo pasas fatal, te lo prometo O sea, los pelos de punta, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Es verdad que nos parecemos? Nos parecemos un poquillo La genética, ¿no? Estas cosas que hace la genética, que es una cosa loca Oscar, pollos sin cabeza Donde encarnas un... O sea, un personaje que aparentemente Lo tenemos muy... O sea, muy común para todos Pero al final Tiene... Va a tener una trama un poco así Rara, digamos Para no desvelar mucho Cuéntame un poco cómo ha sido ese momento De meterte en el personaje Muy divertido Muy divertido Creo que ha sido un proyecto Lo hablaba hoy por la mañana Y creo que ha sido de los personajes que en set Interpretándolo, más he disfrutado Me ha dado una... No sé, una facilidad A jugar A divertirme A realmente pasármelo Muy bien Así que Estoy muy agradecido a Willy por ello Porque me lo he pasado Como Oscar bomba Bueno, pero al final Lo que... O sea, muchas veces Lo que nos quedamos es la anécdota, ¿no? De los rodajes ¿Alguna así que digas Dios, este momento No puedo dejar de pensarlo Y me río? Ha habido muchos momentos Con Hugo Con Hugo la verdad Que hemos tenido momentazos Muy graciosos Hay una de las últimas escenas De Willy en la serie Que lleva una peluca Una peluca rubia Por aquí Bueno, hubo mofas Porque, bueno Mario con Adane Es un poco un... Bueno, una... No una... ¿Cómo se dice? Una... Una regresión Una regresión Bueno, pues como... Es que se parece mucho a la persona Te voy a decir una palabra culta Y no Se parece mucho al personaje Y claro, con Hugo Que es muy amigo de Mario Bueno, pues las mofas Y los whatsapps Y los mensajes Fueron... Imagínate Pues muy graciosos Muy graciosos Oscar, te tengo que preguntar Por esto obligatoriamente Primera película de tu hermano Y tú Como uno de los protagonistas Que se estrenan en agosto Si no se cambia la fecha ¿Cómo ha sido esto? Eso mucha responsabilidad, ¿no? 25 de agosto Sí, mi soledad tiene alas Pues ha sido Muy especial Ha sido algo Que no podría compararlo con nada Muy emocional Trascendental Personalmente Y con miedo Estamos cagados Sí, mi hermano Pero El como director ¿Qué tal? Increíble Para mí increíble La verdad Creo que ha hecho un trabajo Fabuloso Ha delirado De una manera Coordinada Inteligente Y Ha sido fantástico La experiencia Muy dura Sin duda Muy dura Pero Ha valido 100% la pena Y ojalá Ojalá el público Le llegue como nos ha llegado a nosotros Ojalá Pues te deseo que te lo pases súper bien esta noche Y nos veremos próximamente Entonces Muchas gracias Chao 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 Chao